Hoy os queremos enseñar la sala de consulta de la Biblioteca José Jiménez Lozano. Esta sala está destinada en exclusiva al usuario adulto mayor de 14 años. Para hacer uso de esta sección no es necesario el carnet de la biblioteca. Dispone en total de 36 puestos de lectura para consultar las obras de nuestra biblioteca o estudiar. Además os podéis conectar a Internet con vuestro ordenador, tablet o teléfono móvil, ya que disponemos de conexión Wi-Fi. Esta sala está dividida en dos zonas, sección de referencia y sección local. En la sección de referencia encontraremos obras de consulta como enciclopedias, diccionarios, aldas o manuales. Estas obras son únicamente para consultar en la biblioteca, pero disponemos de fotocopiadora y escáner y podremos hacer uso de este servicio siempre respetando la legislación vigente sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Sección local se divide a su vez en sección local Ávila, donde encontraremos libros sobre Ávila y autores locales, y sección local Castilla y León, con libros sobre nuestra comunidad y de autores castellano-leoneses. Como veis, la sala de consulta es una sala cómoda y amplia para consultar los fondos de la biblioteca o trabajar con nuestro propio material. Debido a la situación de crisis del coronavirus, hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar un espacio seguro en las instalaciones de la biblioteca. El aforo está reducido al 50% para garantizar la distancia de seguridad. Es obligatorio el uso de la mascarilla, el uso de gel hidroalcohólico, y controlaremos el aforo a la sala de consulta con una tarjeta numerada que asignará a cada usuario un puesto de lectura. ¡Gracias!